Temos que tú sabes cuánto te anhelé Y hoy estoy aquí reconociendo que sin ti En mi corazón siempre habrá un vacío Mi ilusión no tendrá rumbo fijo Solo en ti pondré toda mi esperanza Solo tú eres el amor que nunca falla Por eso tú, solo tu Señor Solo tú, solo tu Señor Solo tú serás el dueño de mi amor Tú, solo tu Señor Solo tú, solo tu Señor Solo tú serás el dueño de mi amor Me perdí Tú sabes cuán bajo caí La soledad y el dolor Embargaron mi corazón Lo que creí tener Ya todo lo he perdido Todo lo que amé Descubrí que no tenía sentido Y por más que busqué Nadie pudo llenar mi alma Solo tú eres el amor Que no se acaba Tú, solo tu Señor Solo tú, solo tu Señor Solo tú serás el dueño De mi amor Tú, solo tu Señor Solo tú, solo tu Señor Solo tú serás el dueño de mi amor Yo sin ti me siento vacía Y sé que no he logrado nada Por eso vengo a declararte mi amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¿De qué me valdría Ganar el mundo entero Si te pierdo a ti, Señor, si te pierdo a ti, mi Dios, ¿de qué me valdría ganar el mundo entero? Si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, por eso tú, sólo tu Señor, sólo tú, sólo tú serás el dueño de mi amor. Tú, sólo tú, Señor, sólo tú, sólo tú, Señor, sólo tú serás el dueño de mi amor, de mi amor. Tú serás el dueño de mi amor, de mi amor. Gracias por ver el video